Seguimos en nuestro programa de compras en Navidad y nosotros que le damos la mejor guía comercial en televisión y que le vamos llevando por los diferentes comercios sancarleños, que le brinda las mejores opciones, la mayor variedad, las mayores comodidades, bueno, no podíamos estar ausentes de un gran comercio sancarleño y estamos hablando de la esquina de las herramientas. Bienvenida a una de las representantes, en este caso Laura Alfaro. Laura, háblele bienvenida a nuestro programa de compras en Navidad y sin duda alguna hacer la invitación extensiva una vez para, como este programa todos los días lo estamos transmitiendo, dando las opciones navideñas, bueno, sin duda alguna, grandes cosas se pueden conseguir acá en la esquina del remate. Muy buenas tardes, claro, invitarlos para dentro de 10 días que ya llega el nuevo contenedor de solo juguetería, calidad, 100% americano. Invitarlos para que esa Navidad estén pasando por acá, claro. Hay gran variedad, aquí vemos tomas de lo que son las máquinas, de lo que son los diferentes productos que brindan acá a la esquina del remate, bastante material interesante, bastante... Tenemos también servicio de reparación, tenemos técnico en nuestra bodega que queda ya por la recauchadora, un kilómetro norte del Hospital San Carlos, y acá que estamos ubicados, 25 metros norte de Almacén Central, con gusto le atendemos. Sí, este local que está haciendo reciénmente, se ha abierto las puertas acá en Ciudad de Quesada Centro, 25 norte de Almacén Central. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que enfoque esta mesita que tenemos por acá con lo que son los diferentes juguetes. Entonces, entre unos días, como lo dijo Laura, esta mesita y más espacio, va a estar refleto de juguetes, un contenedor lleno de juguetes. Acá lo vemos en las tomas, este tractorcito, para que ustedes lo vengan a comprar acá a la esquina del remate. Estamos 25 norte del Almacén Central. Vea qué belleza, y eso que a los niños los vuelve locos, ¿verdad? El carro, los carritos de control remoto, en este caso el tractor, ¿verdad? Así es, vamos a tener mucho lo que es tecnología, control remoto y mucha interacción para niños pequeños también. Para todas aquellas amas de casa que andan buscando también las licuadoras, que andan buscando los coffee makers, las batidoras para esas amantes de la repostería, de hacer los pancitos ahí en la casa, los pancitos caseros. Vean qué belleza, en este caso Laura nos va a mostrar una licuadora de una marca súper reconocida, como la marca Oster, que usted puede venir a conseguir acá, a la esquina del remate, 25 norte del Almacén, en Central, en el puro centro de Ciudad de Quesada. O si no, estamos también un kilómetro al norte del Hospital San Carlos, ahí por la recochadora. Laura, sin duda alguna, una gran licuadora de una gran marca. Así es, tenemos todas las marcas, y con la calidad americana, que es muchísimo mejor que también lo que se ve en el mercado, y con la garantía de que le va a servir para toda la vida. Completo, completo, porque esta Oster es una de las marcas, líderes en el mercado. ¿Cuánto cuesta esta licuadora? En esos momentos está en 30 mil colones. Vamos a tener muchas, muchas promociones. Esta que tenemos acá es de vidrio, y usted sabe que esas son mejores que las otras que son plásticas, pero igual todas valen 30 mil colones. La esquina del remate, sin duda alguna, una de las mejores opciones que presentamos en nuestro programa de compras en Navidad, donde los llevamos de comercio en comercio, brindándoles las mejores opciones, que tienen mayor variedad y mejores precios. La esquina del remate, en este local que estamos ubicados, 25 Norte de la Amacena Central, ofrece gran variedad en máquinas, gran variedad en juguetería. Próximamente nos entra un contenedor completo de juguetes a muy buenos precios, de muy buena calidad, y también tenemos lo que son licuadoras, lo que son coffee maker, lo que son también batidoras, sanduicheras, y mucho más para que vengan acá a muy buenos precios. Los precios que usted no consigue en la zona norte, los consigue acá en la esquina del remate, 25 Norte del almacén en Central, una de las opciones para esta Navidad, para que haga sus compras navideñas. Y la esquina del remate, uno de los comercios que recomendamos en su programa de compras en Navidad, sin duda alguna, su mejor opción para que vengan a comprar juguetería acá en la zona norte para sus niños, y la casa del remate, que está ubicado 25 metros norte del almacén en Central, Alacán, Ciudad Quesada, y también en nuestro otro local, que está un kilómetro al norte del Hospital San Carlos, ahí por la recauchadora, vamos a estar rifando este precioso generador de 800 watts, de gran marca, por la compra mayor a 5 mil colones. Ya saben, amigos televidentes, por la compra de sus juguetes acá, de marcas reconocidas como la CAP, a muy buenos precios, en la esquina del remate, vamos a darte una acción, y quedas participando en la rifa de este generador de 800 watts. Ya saben, todos invitados a venir a comprar sus juguetes a la esquina del remate, 25 metros norte del almacén en Central, próximamente nos llega un contenedor cargado de juguetes, vamos a hacer la esquina del remate con más juguetes de la zona norte, a los mejores precios y de marcas muy reconocidas, y por la compra mayor a 5 mil, quedas participando en este generador de 800 watts. Ya saben, visítenos acá en el puro centro, 25 norte del almacén en Central, o en nuestro otro local, un kilómetro norte del Hospital San Carlos, ahí por la recauchadora. Invitados todos a la esquina del remate, una de sus mejores opciones para esta Navidad, para hacer sus compras en juguetes, marcas reconocidas a muy buenos precios.